Hola chicos, soy Vanessa, espero que el día de hoy se encuentre muy bien. Hoy lo que voy a hacer es que les voy a presentar a mis niños gorditos y peluques, coballitos y les estaría hablando un poco acerca de ellos. Para las personas que por primera vez se pasan por mi canal, les voy a saludar a todos los videos. Hola, espero que disfruten de todo mi canal, de todos mis videos, si no te has suscrito suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que iré subiendo. Espero que en los momentos. ¿Qué son los cobayos? Los cobayos son pequeños mamíferos y pertenecen a las familias de los rodones, en estos están incluidos los ratones, los antel, los germos, los degús y también las ratas. ¿Dónde viven los cobayos? Los cobayos normalmente viven en zonas abiertas o en refugios que han acabado otros animales y luego han sido abandonados. Los cobayos también son muy sociables, ellos normalmente viven en grupos, no les gusta vivir solo. Esto lo aprendí a la mala porque la primera vez que yo tuve un cobayo lo compré solito y este empezó a deprimirse y se empezó a arrancar el pelo. Y lo llevé a consulta y entonces me dijeron que lo que pasaba era que estaba destruido. Estuve leyendo por internet buscando información y me enteré de que ellos eran muy sociales y que después de que es el grupo. Y por eso tengo dos. Son dos machos, este es iron y este es iron. Lo segundo que debes caer es que los cobayos pertenecen a la gama de animales exóticos. Eso quiere decir que si vas a tener una de estas mascotas, ten que estar pendiente y que tengas un veterinario que sea un veterinario exótico. Recuerda que hay veterinarios de perros y gatos y los veterinarios exóticos que se especializan en animales de este tipo. Lo que quiere decir que si alguno de tus mascotas se llega a enfermar, tu puedes consultar con un veterinario que se especializa en esta área. Los cobayos más o menos tienen un promedio de vida de entre 4 a 6 años. Aunque se han dado pasos de más longevidad y tienden a veces a vivir de un poco más tiempo. Los cobayos tienen diferentes nombres dependiendo del país, por supuesto. En España se les llama por medio de india o cobayos. En los países anglosajones les dicen guinea, guinea pit o cab. En México se les conoce como cuyes o cuyos. Y en Argentina se les conoce simplemente como cobayos. Aquí en Venezuela en algunas partes les dicen acude. Y en otras zonas se les llaman cuis. Esto ya es dependiendo de las personas que les pregunten. Los cobayos se dividen en tres principales razas. Los abicinos. Los peruanos de lo largo que son estos que yo tengo. Que como pueden observar tienen el cabello largo. Bastante largo. Le crecen más. Lo que pasa es que cuando ellos viven en grupos ellos tienden a comerse el pelo entre sí. Entonces a veces andan todos muy delicados. Y la otra raza es la americana o inglesa. Como tratar a los cobayos. Los cobayos son animalitos muy delicados. En estos casos cuando tu quieres cargar a un cobayo. Es recomendable que si lo vas a tener en tu pierna. Tengas una toalla o una manta. Así como la que venga aquí. Que es de la polar. Porque su comportamiento y su carácter es algo nervioso. Entonces para de esta manera evitar así. Otro punto bien importante. Es que los cobayos son animales que les pega mucho el cambio de hábitos. Eso quiere decir. Que si estás cambiando constantemente de casa. O de alimentación. Esto lo puede afectar bastante físicamente. Tenemos que estar muy bien bien. Porque ellos son animales de muy alto mantenimiento. Yo les voy a estar mostrando en estos momentos. Que para poner en su terrario. Yo utilizo mocha de arroz. Y utilizo otra cosa ahí que se llama. Que se pueden observar en pantalla. Se llama lecho de mascota. Que es como una cuestión que viene escritizada. Que es como el pelito del coco. Y esto lo que hace es que evita malos olores. Igual que la pocha de arroz. Y también a ellos les gusta comerlo. Porque aquí en Venezuela. No se consigue el heno especial para cobayos. Se le puede dar heno para caballos. Pero en pocas cantidades. Los cobayos son animales que necesitan de mucho mantenimiento. Ellos tienen que bañarse y una vez al día. Y como son tan delicados. Se deben bañar con agua tibia. Y de inmediato al terminar de bañarlos. Se debe secar con secador. Y en este caso. Los que son de pelo largo. Como los que yo tengo. Se deben de peñar dos veces diarias. Porque si no se les enreda el cabello. Como pueden observar. Son animales que son también hondosos. Los cobayos comen demasiado. Diariamente le tienen que dar ensaladas. Como esta que se observa aquí. Y su alimento. En este caso. En venezolanos consiguen alimentos especiales para cobayos. O lo que se le tiene que dar. Alimento para conejos. Y como este tiene la carencia de vitaminas. Que ellos necesitan diariamente. Eso quiere decir. Que hay que suplementarlas diariamente. Con las vitaminas que ellos requieren. Que es indiferable. En este caso. Hay la vitamina C. Se le tiene que dar vitamina C. Diariamente. De la marca que ustedes prefieren. Pero en este caso. Yo utilizo el etisan. Periátrico. Líquido. Le doy. 0,2 mililitros diarios. O cada uno. Directamente. Con la jeringa. En la boca. No se le puede poner en el agua. Porque. Si le ponen los 0,2 mililitros. En el agua. Que 0,2 mililitros. Por cada cobalto. El tiene solamente. 5 minutos. Para beberlo. Porque si uno. Tiene el mismo. Por lo que. Es recomendable. Dársela. Directamente. En la boca. Lo otro. Que les quiero comentar. Es que. El alimento. Es caro. Es costoso. Un kilo. De alimento. Está alrededor. Aquí. En Venezuela. De 35 libros. Y. Ellos comen. Un kilo. En semana y media. Comen bastante. Como pueden ver. Son gorditos. Los coballos. Normalmente. Dicen. Que no. Ni muerde. Los coballos. Si muerden. A mi. Esto. No me han mordido. Pero. Si han mordido. Otras personas. Y. Los han mordido. Muy fácilmente. Así. Que. La respuesta. A que los coballos. No muerden. No se te diría. Yo diría. Que. Algunos coballos. Debe ser. Que no mueren. Pero. Es obvio. Que. Si tiene dientes. con un modelo. Obviamente que si es su único método de la defensa, es uno que va a conquistar como su modelo. Para aquellas personas que están interesadas en archivir animales exóticos, sea un cobayo, un hunter, ratones, hiervos, chinchillas, cualquiera de la gama de exóticos, hasta un puro, lo que les puedo recomendar es que saquen planes asumidos. Si lo pueden mantener, a futuro. Si lo pueden seguir teniendo, a futuro, porque en Venezuela se está dando un problema actualmente que es a nivel social, que con la crisis que atraviesa el país, muchas personas están votando a sus mascotas a la calle. ¿Qué pasa? Que en Venezuela a veces hay personas inconscientes, y lo digo con toda responsabilidad, inconscientes porque tienen hijos y los hijos se antojan de un animalito, esto es animalito, ya sea un animalito exótico, o sea un perrito, o un gatito, se antojan de un diciembre y los padres se lo compran. ¿Pero qué pasa? En Agosto, cuando se quieren ir de vacaciones y no tienen a nadie que se los cuide, o simplemente que ya no lo pueden mantener. Está sucediendo que están botando los animales a la calle, y eso no debería ser. Porque yo considero que si vas a tener un animal, un gatito, lo que sea, en el momento que tú lo estés adoptando o comprando, o que te lo hayan regalado y que lo estés aceptando, vas a ser un miembro de tu familia. Y se supone que tú no botas a la calle a los clientes de tu familia, se supone. Eso quiere decir que si tú te vas a ir de vacaciones, tienes que buscar a alguien que lo cuide. Y si nadie te lo quiere cuidar, tienes que preverte para darle a alguien que lo cuide. No simplemente botarlo y ya. Igual con lo que estaba comentando anteriormente, con los problemas económicos. Si ustedes a futuro ven que no pueden mantener un animalito así, no los mojen. Solamente porque sus hijos se lo piden. Porque se está dando, de verdad, se está dando un problema grave en que está botando a los animales. También es importante que si van a tener un animal exótico, sea cual sea, como ya lo dije anteriormente, tenga un veterinario que también sepa tratar este tipo de animal. Por ejemplo, en mi estado, en el estado en que yo vivo, que es en el estado de Tronillo, no hay veterinarios exóticos. Yo compré a estos coballos, los compré en el estado de Mérida. Pero yo, gracias a Dios, hice amistad con el dueño de la tienda, que es un gran veterinario. Les voy a estar dejando en la cajita de información el link directo a su Instagram. Para que ustedes chequen la foto y vean toda la variedad de animales que él tiene. Él tiene gran variedad de animales exóticos y es muy, muy veterinario. Cualquier dudita o cualquier problema que yo he tenido con los tobales, él me lo ha sabido responder. Y responde cada una de mis preguntas a distancia, por teléfono, llamadas, mensajes de texto, lo que sea, él responde. Lo que me parece genial. Entonces, cualquier dudita o cualquier interés que ustedes tengan en un animal exótico, ya saben que lo pueden conseguir ahí, en Mérida, con él. Él es un gran veterinario. De verdad, lo recomiendo con los ojos cerrados. Los coballos también son animalitos que son muy delicados en el estómago. No se les puede dar cualquier tipo de fruta o vegetal. Y tampoco se les puede dar fruta en el sexo, por el exceso de fructose. El ajo porro, la cebolla y el ajo no lo toleran. Si a una coballa embarazada no se le puede dar un peregrino, porque este es abortivo en la coballa embarazada. Hay que estar muy pendiente también, como dije anteriormente, de su alimentación, que protege la vitamina C. Yo directamente le doy la vitamina C como suplemento. Pero también hay fruta o vegetal que son altas en vitamina C, por ejemplo. El pimentón, sobre todo el rojo, es altísimo en vitamina C. Entonces, ya saben que si quieren tener un animalito de este tipo, que sea un animalito exótico, tienen que planificar a futuro. Si lo pueden mantener, si le pueden brindar las atenciones necesarias, que son bastantes atenciones diarias, necesita que le dediquen bastante tiempo. Y, como ya dije anteriormente, ellos son animalitos que les encantan en grupo. No los gustan venir solo porque se estresan y pueden llegar a su cuerpo. Me encantaría también presentarles a mi otra, que es alquina. ¡Alquina! ¡Paposa! ¡Hina, bebé! ¡Paposa! ¡Hina, bebé! ¡Hina, bebé! ¡Hina, broom! ¡Lito yNON conception! ¡aaaaaaaaah! ¡Si ah motivaciones! ¡No hay Jewud! ¡Muy con τοadino! Ella es una chihuahua de tres añitos y a veces en algunos videos suena esta campanita y es porque ella está pasando en ese momento y a veces se me olvida que targa la cadena y coliso y suena el mar. Bueno chicos, ya saben que si les gustó este video tienen que darle like y compartir también para que otras personas lo pongan arriba. Gracias por verme y nos vemos en un próximo video.